Esas tus miradas de fulgor Te extraño, quizás tus sonrisas de color de rosa Siempre me fascinan, aunque me hacen daño Porque eres muy linda, pero desdeñosa Esas tus miradas de fulgor extraño Esas tus sonrisas de color de rosa Siempre me fascinan, aunque me hacen daño Porque eres muy linda, pero desdeñosa Bríndame el encanto de tus bellos ojos Que el sensual embrujo en ti se adivina Para que en mi vida, tan llena de abrojo Seas como una estrella y a mi alma ilumina ¡Gracias! Bríndame el encanto de tus bellos ojos Que el sensual embrujo en ti se adivina Para que en mi vida, tan llena de abrojo Seas como una estrella y a mi alma ilumina ¡Gracias!